¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Glow y estás aquí con Glow. Hoy tengo un tag preparado para ustedes, que es... Bueno, el tag original se llama 50 cosas sobre mí, pero creo que es larguísimo decir 50 cosas sobre mí. Igual y se aburren y no les gusta tanto. Entonces voy a decir 25 cosas sobre mí y después, si les gusta el video, puedo hacer la segunda parte y contarles otras 25 cosas sobre mí, pero pues ya como... es como más light, ¿no? En los comentarios me pueden decir qué más les gustaría saber sobre mí y ya pues se hace un video como un poquito más emocionante. Digamos que la parte número 1, o sea, esta, es como un experimento y a ver qué tal resulta. ¿Les parece bien? Vamos a empezar con las 25 cosas sobre mí, o sea, 50 cosas sobre mí, parte número 1. Algo que probablemente no sabían es que tengo dos nombres, no solo me llamo Gloria, soy Gloria Azucena. Es como de telenovela, ¿no? Gloria Azucena. ¿A dónde vas, Gloria Azucena? Soy adicta, adicta, adicta a las series. De verdad, amo ver series. Para mí un fin de semana perfecto es encerrarme en mi casa y ver series todo el día. O sea, he visto como 11 o 12 capítulos en un solo día. Y de los capítulos de 50 minutos, ¿eh? No de los de 20. O sea, soy cosa seria. Estoy obsesionada con los idiomas, así obsesionada. No me veo en mi vida sin estudiar un idioma. Como que siento que siempre tengo que estar aprendiendo un idioma. Y ahorita hablo 5. Español, inglés, francés, portugués y alemán. No me gustan las mariposas. No me gustan. No, me dan entre miedo y asco. Sobre todo esas negras grandotas así que se pegan en la pared. Oye, no, no saben el pánico que me da. Cuando yo era en secundaria, entraba a mi salón. Y en la parte de atrás había lockers, ¿no? Para guardar nuestros libros y así. Entonces un día voy llegando, súper contenta. Y un amigo me dice, no abras tu locker. Y yo, ¿ah? Y llegué y todos así, o sea, como que todos me veían, ¿no? Y me dicen, oye, Glow, ¿te gustan las mascotas? Y yo, ¿las mascotas? ¿De qué me están hablando, no? O sea, como preguntas súper extrañas. Llego a mi locker, abro y una mariposa de este tamaño, así gigante, negra, revoloteando y así azotando de paredcita en paredcita de locker. Así, ugh, no, horrible. Fue de verdad nefasto. Empezó a volar, salió. Yo así salí disparada. Los malosos de mi salón cerraron la puerta y me detuvieron. Creo que mordí a uno para poder salir. Es el berrinche de mi vida y les dije que no iba a entrar a mi salón, a menos que sacaran esa mariposa. Aparte como que siento que tengo un magneto hacia las mariposas y que vienen hacia mí, hacia mi cara sobre todo, ¿saben? Entonces, mala experiencia. Me dan miedo los payasos. Hermana, mi hermana mayor, si estás viendo esto, este trauma es gracias a ti. De chiquitas me hacía ver eso el payaso asesino. Gracias, hermana. Por tu culpa no disfruté muchas fiestas de cumpleaños y me iba a esconder al baño. Siempre he sido muy mala para los deportes. De hecho, en primaria, cuando hacían equipos en clase de educación física, yo siempre era como la última o la penúltima en elegir para el equipo, ya saben, y eso me ponía muy triste. Pero, pues bueno, aprendí a vivir con eso, no importa. Mi mayor acto de rebeldía en la secundaria fue ponerme un piercing en el ombligo. Y un día yo dije, yo quiero mi piercing en el ombligo, no me importa. Y fui y me lo hice y me cacharon como el segundo día y se enojaron mucho mis papás conmigo. Tengo muchísimos apodos. Todo empezó con Glow, así como de Gloria. Glow, Glow, Chloe, Glorious, Gloriously, Gloriousler, Peteña, Godzilla. Me dicen Godzilla, o sea, ¿están de acuerdo en qué? ¿Qué onda? Amo a mis amigas y tenemos como un grupito que se llama el Sugar Mama Crew. Amigas, si están viendo este video, las amo. Soy una persona demasiado intensa y demasiado romántica y así, y como que de repente hago cosas medio locas. Me cae re gorda la moda hipster. No me gusta. Se me hace como muy poser, ¿saben? Así como muy falso. Como que siempre se están esforzando demasiado en verse diferentes. O sea, creo que a muchos no les sale natural eso de ser hipster. Por si no se habían dado cuenta, soy bastante grinch. O sea, sí soy alegre y todo, pero hay muchas cosas que como que me caen gordas. Amo la playa. Me encanta la playa y como les digo, soy así como una romántica. Y me encanta caminar con mis audífonos escuchando mi música favorita en la playa. Me encanta caminar de noche en la playa. Lo he hecho con mis amigas y así. Y como que tenemos historias bien padres de la noche y la playa. Padre. Quiero ir a la playa. Alguien me lleva. Soy muy desesperada. Muy, muy, muy desesperada. O sea, no me gusta esperar a la gente. No me gusta como la impuntualidad. No me gusta estar esperando, ¿saben? O que me digan, ay, después te cuento. No, es como, no, quiero saber ahora. Cuando quiero respuestas, las quiero ya. O sea, no puedo esperar. Soy muy desesperada. Me molesta que me dejen plantada. De verdad. Se me hace de pésima educación. Pueden caer de mi gracia si me dejan plantada. Soy un tronco para bailar. Mi mascota de la infancia era una perrita schnauzer que se llamaba Nina. Vivió casi 16 años con nosotras. O sea, con mi hermana y conmigo. Ay, no, era la reina de la casa. La amábamos. Era así como increíble. Toco piano y batería. Toco piano desde que tenía como unos 7 años, yo creo, 6, 7 años. Y cuando estaba chiquita, sufría muchísimo. Porque la verdad es que no estudiaba piano, ¿no? O sea, llegaba a mi clase y me dejaban de tarea estudiar la lección, ¿no? Y llegaba la semana siguiente y no había estudiado nada. Entonces tocaba súper mal. Y mi tía me regañaba. Y me decía, ¡eso es mí! Y se me quedaba viendo con unos ojos de pistola. Y yo decía... O sea, como que no sabía... Si decía sí, me podía ir mal. Pero si decía no, me podía ir mal. Entonces yo sufría muchísimo. Y ahora me gusta mucho. Antes de entrar a la universidad, yo quería estudiar teatro. La verdad es que siempre fue mi sueño estudiar teatro. Y pues ya sé, por cosas de la vida y por mensa me dejé llevar por otras cosas. Y no estudié lo que yo quise. Entonces yo les recomiendo que sigan sus sueños. Porque vivo un poco frustrada. Honestamente. Pero pues quién sabe, ¿no? Igual algún día puedo estudiar teatro. ¿Quién dice que no? Me encanta imitar a la gente. Soy como la imitadora oficial en mi casa. En las comidas familiares y así. Es como de... A ver, imita a tu mamá. Imita a no sé quién. Hace esto, hace aquello. Entonces... ¡Oh! Le puedo hacer como una guacamaya. Puedo hablar como una señora. Puedo hablar así como un marcianito. O como un niño así medio extraño. Me encanta hacer voces. De verdad que me haces súper feliz. Y me divierto sola y me río sola haciendo voces y así. Me encanta ver películas de terror. Pero cuando acaba soy la más miedosa del mundo. La última película de terror que vi fue la de la bruja. Todo el mundo la criticó muchísimo. Decían que era pésima. Pero a mí me dio mucho miedo. Soy fan de la Navidad. Me encanta la Navidad. A mis 27 años sigo contando los días para la Navidad. La gente dice que tengo unos gustos muy extraños. Como musicalmente hablando. Nunca quieren poner mi iPod para las fiestas y así. Porque dicen que mi música es rara. Seguramente esto es algo que todos saben. Porque tal vez así me conocen. Participé en el reality show de Whatever Tomorrow. La chica del crew. No gané. No lloré cuando perdí. Pero lloré mucho después. Porque renuncié a mi trabajo por eso. Y yo ya me hacía la chica del crew así. Les juro. Yo ya me veía trabajando con ellos. Y pues perdí. Y me quedé sin trabajo. Y aplicaba y aplicaba y aplicaba para trabajos. Mandaba mi currículum y nadie me contrataba. Entonces me deprimí mucho. Y lloraba mucho. Tengo insomnio. No puedo dormir bien. Me despierto como 5, 6, 7 veces en la noche. Rara vez duermo desde que me acuesto hasta que amanece. O sea, eso es algo que yo no conozco. Mi película favorita de Disney es La Sirenita. Yo moría por ser una sirena. Estaba enamorada del príncipe Eric. Creo que sigo enamorada del príncipe Eric. Un poco. Es un poco guapo. Ya no quiero aburrirlos más. Espero que les haya gustado el video. Y que con estos datos sobre mí me hayan conocido un poquito más. Ustedes también pueden contarme cosas sobre ustedes aquí abajo en los comentarios. Me va a gustar muchísimo saber de ustedes. Y saber quién me ve. Y pues no sé quiénes somos como nosotros, ¿no? Si les gustó este video, compártanlo en sus redes sociales. Si quieren la segunda parte, déjenlo aquí en los comentarios. Díganme qué les gustaría saber. Me pueden preguntar. Y en el siguiente video les voy a responder. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal. No se pierdan el próximo video de la próxima semana. Díganme qué les gustaría ver. Y no olviden que los quiero mucho, que los amo, los adoro. Esto fue la primera parte de 50 cosas sobre mí. Y los quiero. Nos vemos. Bye. Y esto es aquí con Glow. El día de hoy vamos a hacer el tag de la hermana. Y como pueden ver, aquí está... Hola. 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 Ay, ya. Vamos a hacernos unas preguntas como sobre la otra. Nosotras. Para ver cuánto nos conocemos.